Hola, ¿qué tal? Aquí estoy enseñándoos un nuevo libro de firmas para boda, como siempre. Está bastante trabajado, lleva flores como veis, los nombres tienen varias capas, el papel es texturizado y aquí en el centro pues lleva una ventanita para poner una foto, se encajaría así y se deja ver un poco el papel rojo por debajo. Queda muy bonito, muy fino, muy elegante, me ha gustado un montón hacer este libro de firmas, solo es para firmas, no lleva rojas decoradas, simplemente lleva la hoja de la dedicatoria inicial y en la tapa lleva este bolsillo para meter recuerdos y luego ya lleva hojas blancas para las firmas, las fotos y bueno, lleva el sello de la pluma y sellos con frases en español, este que está dibujado, todo en tonos rojos y negros. Y por detrás, para que lo veáis, lo que lleva es este estampado que conjunta con el resto de papel. La puntillita y poco más. Espero que os guste y hasta el próximo vídeo.